19 goles en la fecha número 14, penúltima de clausura en el Nassasi, gran victoria de Fénix, el gol de Ifran, Fénix 1, Bella Vista 0 en el Francini, Abel Hernández de tiro penal, el primero para Central Español, la reacción de Defensor, de cabeza, Alejandro Acosta, hasta ahí 1 a 1, centro de Viudés, el ex Tricolor Lines de cabeza, pasa Defensor, 2 a 1, otra vez centro, otro ex Tricolor Juan Martín Parodi, llega para definir hasta ahí, 3 a 1, reacción Palermitana, de cabeza, ex Defensor Nelson C. Perena, el 3 a 2, y Nicolás Gard, el 3 a 3 definitivo, en el Mendes Piana, victoria visitante ante Miramar descendido, Gonzalo Gutiérrez para Juventud de las Piedras 1, Miramar Misiones 0, Parque Central, Junior Aliberti para Progreso, a los 9 minutos, a los 14, ex Tricolor Jorge Ramírez, a los 49, Matías Riquero, hasta ahí, Progreso 3, Nacional 1, sobre el arco, aparece Davis Barón, el descuento, Progreso 3, Nacional 1, clásico, en el Trócoli, la victoria para la visita, rampa el gol, Oscar Dastez, rampa 1, cerro 0, en el Viera, arranca Fabricio Núñez, el 1 a 0, tremenda definición, para el 2 a 0 de Robert Flores, y el descuento, Jonathan Charquero para Wander, River 2, Wander 1, en el Estadio Centenario, error del arquero, Brian Rodríguez, el primero del partido fue para Tacuarembó, la igualdad, llegará por parte de Gerardo Alcova, cifras definitivas, José María Franco, Peñarol 2, Tacuarembó 1, la tabla de posiciones en el torneo es clausura, River Plate y Peñarol, punteros con 34, defensor Liverpool y Nacional 28, Wander 20, Progreso 18, Bellavista y Tacuarembó 17, Juventud y Rampla 16, Central y Cerro 14, Fénix, Danubio 12, Miramar Misiones 11 puntos, en la tabla anual, para la liguilla, defensor 63, River Plate 58, Nacional 52, Peñarol 51, Rampla 47, hasta ahí ya clasificados, queda un lugar entre Danubio con 43, Wonders con 41, Liverpool con 40, tal igual que Juventud de las Piedras, las posiciones en la tabla del descenso, Miramar ya ha descendido 58, Progreso también descendido con 60, queda otro descenso entre Fénix y Central, Fénix 64, Central Español 66, la próxima actividad será el fin de semana siguiente al partido de Uruguay, Progreso enfrentará a Danubio, River Plate ante Juventud, Peñarol con Rampla, Bellavista defensor, Fénix ante Wonders, Nacional Cerro, Central Español Miramar, y Tacuarembó con Liverpool.